Bienvenidos a Romelina le explica todo. Para esta semana vamos a estar hablando de el grabado en la literatura del siglo XIX. Así que empecemos. Desde que salió la colección de grandes novelas de aventuras me entró la cosquilla por investigar un poquito más acerca de los artistas de grabado y todas las ilustraciones que vienen dentro de esta colección. Y es que yo estudié diseño y ya sabía en qué consistía esta técnica pero se me hizo interesante platicarlo aquí con ustedes sobre todo porque la colección se presentó como esto como una colección ilustrada con el trabajo de grandes artistas del grabado y pues dije vamos a escarbar un poquito más en este tema para que conozcamos un poco mejor a estos ilustradores y bueno también explicarles un poquito de en qué consiste esta técnica artística artística. El grabado es una expresión artística que se remonta hasta los tiempos de la prehistoria pero su auge se dio más durante la época moderna y contemporánea. La técnica consiste en la reproducción mecánica de dibujos las cuales después del proceso son conocidas como estampas. Estas imágenes quedan fijas a una hoja de papel utilizando diversos métodos de presión ya sea a mano o con una máquina contra una superficie trabajada y entintada. Esta técnica se engloba dentro de las artes gráficas considerándola también un arte decorativo o aplicado pero también es muy usada como medio de difusión de ideas políticas, sociales, poéticas o estéticas pero también ha ayudado a la difusión gráfica de textos científicos mediante grabados anatómicos, botánicos, zoológicos y de muchas otras áreas. Dentro de esta técnica existen diferentes procesos de grabado que todos al final tienen el mismo resultado de una estampa dependiendo de la forma en que se hacen por ejemplo la de relieve se llama gilografía en hueco se llama calcografía o en plano se llama litografía aunque actualmente se utiliza más el lino grabado y la serigrafía y de hecho estos dos últimos métodos son los que yo aprendí a hacer en la escuela. La serigrafía creo que es mucho más conocida porque se hace a través de una red de seda antes y ahora de nylon bueno aquí les dejo unas imágenes pero el lino grabado que llegábamos a hacer también en la escuela que creo que es lo más parecido a lo que podemos ver en este tipo de ilustraciones de Salvat es que bueno utilizas un pedazo de linoleo que es como esto, vean es como un pedazo de plástico que es suavecito por la parte de arriba y con unas herramientas que son como para escarbar haces tú un dibujo sobre esta superficie y es casi como si fuera como una estampa por eso se llama estampado o como si fuera un sello porque tú aquí vas a hacer todo tu dibujo con líneas, con trazos o sea puede ser tan detallado como lo que hemos llegado a ver en algunas ilustraciones y después esto se va a entintar cuando ya esté el dibujo hecho y con una máquina a presión se pone la hoja de papel aquí y esto se aplasta y se pasa por esta máquina que les digo va a ser presión, presión, presión y ya después va a salir tu papel ya con la estampa de lo que tenías aquí y que bueno ahorita se utilizan este tipo de materiales como más procesados pero en el siglo XIX o anterior a eso lo que se utilizaba era madera y sobre la madera es que se hacían estos dibujos tan complicados eso es por ejemplo el lino grabado los otros procesos son un poquito más complejos y ya casi no se usan pero igual les fui dejando imágenes para que más o menos se den una idea de cómo son igual estas formas de grabado anteriormente se utilizaba pues en su mayoría el grabado para la reproducción de imágenes religiosas pero durante el renacimiento la técnica consiguió un lugar importante dentro de la sociedad gracias a la reproductibilidad de las imprentas fue así que se pudo empezar a ilustrar portadas de obras literarias y se usó la estampa como modelo final para las obras las cuales también se podían incluir ya dentro de las publicaciones junto al texto o sea no era solamente que se pudiera imprimir las palabras sino que también ya ahí se podía incluir la imagen esto hizo que la técnica proliferara por toda Europa con artistas como Durero, Holbein, Rubens y Van Dyck y fue también en estos tiempos que salieron las primeras editoriales tanto en Venecia como en Amberes y así fue como se empezó a imprimir pues todo tipo de textos para obras literarias pero fue hasta el siglo XIX que se utilizó también esta técnica dentro de la prensa las revistas, carteles y la publicidad en general gracias a la evolución que tuvo la técnica y que bueno estuvo más al alcance de pues más personas esto es una idea muy en general de la técnica y su historia yo sé que podríamos pasar horas y horas diciendo pues más o menos en qué consiste cada uno de los procesos la diferencia entre la axilografía y la calcografía y todo esto pero bueno yo no soy experta en esos temas de hecho si les interesa podrían buscar algún video donde está específicamente cada uno de los procesos pero en general como les dije esta es la idea de que es como una estampa ahora sí vamos a hablar del tema que nos interesa aquí que son estos ilustradores del siglo XIX que estuvieron dentro del mundo editorial yo elegí tan solo algunos nombres porque es que en serio hay muchos ilustradores no acabaríamos la lista pero pues me concentré en algunos que podemos encontrar dentro de esta colección y vamos a empezar con uno de los más famosos que es Gustave Doré que vivió de 1832 a 1883 él fue un artista francés pintor, escultor y también uno de los más famosos ilustradores del siglo XIX sus trabajos más notables se pueden ver en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en la versión de la Biblia de 1865 y en la Divina Comedia en las cuales este artista logró crear la imagen clásica que generaciones de lectores, artistas y directores de teatro y cine tuvieron de estas obras hasta finales del siglo XX otro artista es George Rooks que vivió desde 1853 a 1929 él fue un artista francés e ilustrador de libros sus trabajos más conocidos son las ilustraciones creadas para la serie de libros de ciencia ficción conocidos como Los Viajes Extraordinarios escritos por Julio Verne él fue el segundo ilustrador más prolífico de las obras de Verne después de Leon Bennett le dio vida a 22 novelas de las ediciones originales publicadas por Pierre Jules Hetzel y la primera de estas fue El Náufrago del Cintia y la última fue La Impresionante Aventura de la Misión Barzac ahora que ya lo mencionamos vamos a hablar de Leon Bennett que vivió de 1839 a 1916 él fue un pintor e ilustrador francés que se basó en su experiencia como empleado del gobierno la cual le permitió visitar Argelia, Cochin, Martinica y Nueva Caledonia los cuadernos traídos de sus viajes le sirvieron en sus trabajos como ilustrador es conocido por ilustrar muchas de las novelas de Julio Verne de la editorial Hetzel entre 1873 y 1910 ilustra 25 viajes extraordinarios y otras obras de Julio Verne también ilustró obras de Víctor Hugo de Tolstoy de Thomas Mayne Reed de Camille Flamerion de Liz Recluse de James Fenimore Cooper Erkman Chatrian y André Laurie y ya como último dato les digo que el cineasta checo Karel Seman se basó en los trabajos de Leon Bennett y también de Edward Rue para crear toda la ambientación de las adaptaciones a la pantalla que hizo de las obras de Julio Verne ahora vamos a hablar de Jean-Adolphe Bousset que vivió de 1818 a 1875 él fue un artista francés muy aventurero porque fue un pintor expedicionario de escenas de batallas militares se dio a la tarea de seguir al ejército francés en campaña desde 1814 en adelante en el norte de África, Oriente Medio y México y reprodujo muchas escenas a gran escala así como los retratos de algunas figuras militares e incluso de los emperadores de México Maximiliano y Carlota pero también produjo ilustraciones para varias novelas de Alejandro Dumas Padre como los tres mosqueteros el conde de Montecristo la dama de Mansouriau y también los bugraves de Victor Hugo y los misterios del golfo de Anne Radcliffe y ahora vamos a hablar de otro ilustrador que es el primero en esta lista que no es francés porque si no se dieron cuenta estuve hablando de puros artistas franceses pero este que les voy a contar ahorita es un artista inglés su nombre es Charles Edmund Brock y vivió de 1870 a 1938 era el mayor de cuatro hermanos y la mayoría de sus hermanos eran también artistas o ilustradores o sea que esto le venía de familia Brock recibió su primer encargo para ilustrar un libro a la edad de 20 años en 1890 y tuvo tanto éxito con este trabajo que también llegó a ilustrar libros para otros autores como Jonathan Swift, William Zachary, Jane Austen, Charles Dickens y hasta George Eliot Brock también contribuyó con piezas para varias revistas como The Kieber, The Strand y Pearsons se sabe que su trabajo de investigación para sus ilustraciones lo hizo en las bibliotecas de la Universidad de Cambridge y su trabajo es muy conocido por el realismo, color y vitalidad solo se han localizado una pequeña cantidad de sus cuadros originales por lo que, bueno, lo que se ha podido vender ha alcanzado precios muy elevados el siguiente ilustrador del que les voy a hablar es Hugh Thompson que vivió de 1860 a 1920 él era un ilustrador irlandés muy conocido por las ilustraciones que hizo a tinta y pluma en blanco y negro para obras de autores como Jane Austen, Charles Dickens, William Shakespeare y J.M. Barry Thompson inauguró lo que se conoce como la Escuela de Cranford de la Ilustración con la publicación de la reedición de Cranford de Elizabeth Gaskell para la editorial Macmillan en 1891 esta publicación inspiró a muchos artistas e ilustradores a crear también ediciones literarias de regalo con un estilo similar al de Thompson estos libros eran clásicos, populares, ilustrados con muchísimo detalle tanto en las imágenes como en el encuadernado y si esto les suena es porque sí las ediciones de RBA de novelas eternas también están inspiradas en estas ediciones que Thompson creó para esta colección de Cranford y ya para terminar vamos a hablar de Howard Pyle que vivió de 1853 a 1911 él fue un gran ilustrador y escritor muy conocedor de los mitos medievales se inspiró en canciones inglesas y escocesas para escribir Las alegres aventuras de Robin Hood o Historia de Lancelot y la tabla redonda además revolucionó la ilustración empleando por primera vez el fotograbado y la impresión en color técnicas que enseñaba en su propia escuela sus libros ilustrados más importantes fueron Las aventuras de Robin Hood de 1883 Un moderno aladino El rey Arturo y sus caballeros Historia de Lancelot y la tabla redonda y Libro de piratas esos son todos los autores que les investigué hay muchísimos más en la lista yo sé que seguramente dejé algunos también muy importantes fuera de este conteo pero es que este video solamente es como para acercarlos un poco al trabajo de estos ilustradores y para que se den una idea también de cómo funcionaba el grabado en esos tiempos y ahora ya saben más del trabajo de estos autores por eso me gusta también que en las ediciones de grandes novelas de aventuras se pongan también el nombre del ilustrador o sea de que se dé el crédito también y que bueno no se pierda no se pierda el trabajo de cada una de las personas que han participado en la historia de estas grandes novelas clásicas y que bueno hasta nuestras fechas se sigan manteniendo estos nombres vivos sabemos que obviamente el nombre del autor es como lo más importante lo que a la persona más le interesa saber porque bueno estamos hablando de un libro en específico pero al ser un trabajo en conjunto con ilustración creo que también es primordial que le demos pues le dediquemos un poco de tiempo a bueno valorar el trabajo de los ilustradores y con eso cierro el video del día de hoy espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios si les gustó saber más de estas técnicas de ilustración qué es lo que opinan de estos ilustradores o si quieren agregar más nombres a este listado déjenlos abajo para que sigamos conociendo el trabajo de más ilustradores si les gustó el video recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video y recuerden que también se pueden unir al canal desde 19 pesos hasta 29 para obtener recompensas extras de contenido de Romelina lo explica todo también por acá les dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!